A POR LA VERRA A LA VATO A LA VATO A LA VATO No, no, no Cúbrete No, me bajaron Uy, ese vato hizo un poder Cómo hacen el poder Ah, porque no agarramos A, A está ahí arriba Nosotros aquí peleándonos por B Hay que subir ahí Tenemos que ir a A Le matamos Me abrió Oye, voy a ¡Bueno! ¡Ah! Eso lo piso hace rato el vato Tenemos gente aquí en A Buena ¡Hala! ¡Madre Es eso, Lorracarrana! A Dill Oye, se puso un poder Si, si, si Ve de nuevo Me mató, me mató, me mató, me mató Dale, arriba, arriba, arriba Se están peleando entre ustedes, pendejos Perdón, perdón Se está rompiendo la madre al vato Se estaban peleando entre ellos, wey Eh, nos ganaron, nos ganaron, wey Ay, ah, 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 what, como nos ganaron, eh Ah, que bien verla ¿Dónde salió ese cabrón? A chingar a su madre A chingar a su madre Vamos, 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 vamos Dale, dale, dale Dale, dale, dale Rompí su madre Estoy, estoy bajísimo de estamina Yo estoy chingando de estamina, pero ando peleando con todas estas pendejos Dale, dale, dale Le estoy rompiendo toda su madre Oh, me está dando mi madre, ayuda Eso, eso, buena, buena, buena Ah, huevo Tenemos B, tenemos B Tenemos B y C, ok, tenemos dos Ola, somos uno, verga Ah, la verga lo tiró No ¿Dónde estás? Güey, tremendo buca que le hicimos La baroneta Putizota Venga, barca, lo matamos, lo matamos Dale, dale, dale ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No sé, arriba Ah, la verga se tiró What? ¿Cómo se tiró? Ah, la verga, si te puedes tirar Ok Mata a los putiños Ay, no, mi Dios, me van a acoger Vente, Javier, vente Muerto uno ¿No se puede curar o algo así? Eh, creo que no ¡Hala, madre de Dios! ¡Hala, madre lo tiré! ¿Por qué, por qué Barca me hizo un putazo? Perdón Ah, aquí tengo un cabrón ¡Hala madre, mi compa! Venga, sigamos amigos Pero nos van a quitar A Eh, ayúdenme, ayúdenme en A Voy, voy Estoy subiendo Voy, voy, voy Estoy caer ¡Hala, mierda! Ok, viene otro, viene otro ¡Eh! ¿Qué están todos? ¿Qué están todos? ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Oh, la madre, ayuda! ¡Jajaja! Muerto el hijo de su pinche ma... ¡Es trae el otro! Agarra en A, agarra en A Bueno, a... en las zonas te cura no es cierto voy a ver oigan que es eso traigo como coronavirus les quiero decir algo van a decir que estoy mintiendo pero son bots yo creo que si no mira dos de ellos son bots apurra verro venga 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 vamos a ir un culero atrás mira este putito ahora son azules y otros robos andale si pues a la madre me esta me voy ay papá voy a apurar voy a apurar voy a este pinche pendejo me estoy cogiendo al zardero me lo cogí me vino llego su mamá ay hijo de su voy a ir atrás voy a ir voy a ir voy a ir de puta ay la madre como hizo eso ok necesidad agarro b ok tengo b me voy para atrás me voy para atrás verga hijo de puta no mames me mataron capturo c yo creo que esta siente bien pendejo en c no 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 capturo c mira 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 ok voy por b yo voy a ir capturo b tienes b tienes b tienes b me llego ese cabron aunque los tengamos en a ocupados esta bien eh oh no me llegaron dos en b tres no mames en b me cogieron entre tres ok 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 alguien conmigo nada verga me hicieron mierda no mames ah llego asaltando ese cabron a huevo mas oro a donde vamos a donde vamos ve3 ok 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 ya voy ya voy ya voy eh a ver aun existe clash royale si es uno de los juegos mas jugadores de movil veinte millones de jugadores al mes cuantos mis huevos estejectог este Sail Ze ahí estan rompiendo su madre a 1 como le hacen la eliminación a esa mamona a la madre de crack adios buenas noches ah ya vi como creo buenas noches ahí lo dejo para que se encargue pues de eso aquí javier ayuda a este pendejo con si matas tropilas obviamente se dan más puntos de habilidad ya con eso vas disculpiendo los demás la madre este wey como baila voy a por B voy a por B me la metieron me caí no mames me morí por fuego hola por qué me pegas barca me revives? ah perdón barca me metió por el putazo aquí aquí con eso vas con ratar tres putitos el sardero está muy jodido pero es que si matas a las tropitas creo que es eso hola madre ok en B B B si si pero tenemos B no? ah no aquí está no no ya casi lo tengo ya que se tenemos ¿por qué te le quedaste viendo? haz descanso quien es quien dale ayuda al D en C ese no mames me dejaron solo hola wey oh fuck a la viola que fue eso hola madre yo me confundo porque a veces somos azules y a veces somos rojos si no y aparte este cabrón si no no mames es que wey entre tanto pinche madrazo no sé qué cubrir puta madre nos quitaron B y aparte C voy a quitarle C valió ver vale madre a ver voy a C no mames esta mamada que es wey ah vale madre vale verga si no necesito que alguien capture un punto random pero para quitarlo de la ruptura no chingues no chingues ay no mames me llegaron mis compas gg no chingues no chingues no chingues y no chingues porque